Había una vez, ¿te suenan conocidas estas palabras? ¿A dónde te llevan? ¿Qué recuerdos traen a tu mente? Muchas de las historias que alguna vez nos contaron eran realidad, lecciones y soluciones. Y esta mañana hablaremos de unas historias muy especiales, las que sanan. Efectivamente, Fer Broca, maestro espiritual, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Un gustazo para mí estar aquí. Un regalazo para mí estar aquí. Qué padre, y qué padre el tema que vamos a tratar. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué caracteriza a estas historias para hacerlas diferentes? ¿Qué es lo que hacen? Lo más importante es que haya empatía, que la historia te esté hablando a ti, que no sea una historia que esté hablando sobre una persona que es ajena a tu mundo, sino que te pueda tocar la realidad y que entre en tu corazón. Ahorita que los estaba escuchando en la sección que tuvieron, preciosa, cuando se están abriendo ustedes a contar, fue precioso. Las historias sanan. Solo de contarlas, solo de darse un abrazo, solo de reconocer, ya está haciendo un cambio en tu interior. Y por ejemplo, estas historias que de pronto, porque también son cuentos, ¿no? Sí, sí, claro. También hemos escuchado el había una vez. Por supuesto. Estos cuentos de, que de Cenicienta, Blancaníes, ¿hay un trasfondo espiritual? Sin duda. Detrás de cada cuento, de cada leyenda, de cada mito popular, hay un mensaje. Y dependiendo de la generación que seamos, nos marcó o Pinocho, o la Sirenita, o la Cenicienta. ¿Sería la típica moraleja? Es una moraleja, es una moraleja en una fábula o en una historia, pero a veces esas historias van transformándose. Nos ha tocado ver a los tres cómo Disney iba de unas princesas frágiles, vulnerables, débiles, medio tontas. Claro. Y cómo han ido evolucionando las princesas a una fuerza, a una presencia. Y eso es una respuesta a cómo las historias tienen que hablarnos del presente. Oye, y nosotros tenemos que buscar esas historias que nos sanan o llegan a nuestra vida por... Llegan a tu vida. Es así, nunca te ha tocado, nunca les ha tocado sentarte en un avión, estar platicando con alguien y de pronto te cuenta algo de su propia vida que te acomoda y dices, híjole, ¿cómo le aprendí a este cuate que ya no volví a ver? O de pronto estás viendo una película o estás leyendo un libro y en un capítulo, en un fragmento, hay una parte de la narración que te resuelve un tema o que dices, ya entendí cómo, ya sé por qué está pasando. Es mágico cómo entramos en contacto con esas historias. Ahora, por ejemplo, una pregunta que creo que también es bien importante. Todos los seres humanos tenemos experiencias y hay momentos que son experiencias que en su momento no entiendes por qué la estás viviendo. Cierto, cierto. Hay manera de cómo desbloquear esa parte en la cabeza de, no, me duele y no puedo pensar por qué pudo vivir esto. ¿Cómo lo desciframos? Es bien bonito porque una historia va al inconsciente. A veces te cuentan un cuento y no entiendes el cuento hasta que pasa el tiempo y dices, ah, ya entendí como el chiste. La gente que no se ríe del chiste y se ríe tres horas después hasta que lo entendió. Entonces, una historia específicamente con los niños tiene un gran poder porque tú a un niño le estás narrando algo, le estás hablando sobre hacerse pipí o cómo dejarse de hacer pipí o tener miedo a la separación de los padres y lo que hacemos es buscar metáforas, metáforas que están ocultando el conocimiento, la información, pero que luego al tiempo lo pueden entender. No me van a decir que no les platicaron lo de las abejitas y la miel y esa explicación de la abejita y la miel como nacen los niños. No me han explicado, me la puede platicar. Luego te explico la que sí, el siguiente nivel. El siguiente, la cigüeña. De este superlibro, historias que sanan de Fero Broca, ¿qué onda con este? Pues mira, es un regalo de la vida para mí poder escribir y poder compartir. Yo cuento muchos cuentos en los cursos, en las clases, en las conferencias, porque los cuentos se enseñan. Los grandes maestros han contado en cuentos. La Biblia está llena de cuentos. El Corán está lleno de cuentos. Entonces las historias siempre tienen este poder y recopilé algunas de las historias más bonitas que dejan lecciones muy profundas enmarcadas en vivencias de mi propia vida. Entonces es una historia dentro de una historia. ¿Son todas estas historias que vemos en el libro, son reales? Las vivencias que yo tuve son reales y dentro de la vivencia narro una historia. Oye, cuentos. Una especie de cuento, una especie de moralismo. ¿Nos podrías dar como algún tip, no sé si se diga así, para poder estar atentos y ver cuando está la historia, darnos cuenta? Porque a veces estamos como zombies por la vida y de pronto pasan las oportunidades y no las agarramos. Totalmente. A mí me gusta mucho que la gente se pueda abrir a entender que constante y consistentemente estamos dialogando con el universo. No nos damos cuenta, pero nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones están dialogando. Entonces tú tienes que estar consciente de aquello que le estás preguntando. Quiero una respuesta, estoy viviendo un problema, tengo un tema de desapego, ¿cómo puedo entenderlo? Y cuando llevamos los ojitos abiertos en la conciencia de lo que estoy buscando, el universo nos va a responder. Hay una frase súper interesante que es, se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás es donde entendemos quiénes somos. Entonces ver todas estas historias de quiénes somos es bien bonito descifrarlas. Pues muchísimas gracias, qué padre, un gran libro. Porque de verdad nos va a ayudar muchísimo. Aquí se los dejo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Un regalazo.